Alegría, alegría, exalta mi corazón Si el indio blanco convida sonar en el Willy Lipson Se dará cita a la audiencia, metalera y sin revés Para corear el canto que te dedica el más fuerte La más amada por cuña del pabellón Bastión de patria, provincia de Santa Fe Ciudad del Rosario Ciudad del Rosario Ciudad del Rosario Ciudad del Rosario Sanjeando en tus orillas Le vive la suerte allí Cuando un disco de papo Hoy por primera vez Mis primos del barrio a Sindar Desde ese día supieron Que seguirían los pasos de aquel inmenso rockero La más amada por cuña del pabellón Bastión de patria, provincia de Santa Fe Ciudad del Rosario 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 La más amada La porcuna del pabellón Bastión de patria Provincial de Santa Fe Ciudad del Rosario 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 Ciudad del Rosario